Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Valencia y bueno, me pueden contratar a través de la página de Piespectáculos para lo que necesitan, ya sea charlas de producción, eventos, conducción, acá estamos en Piespectáculos para todos los que quieran se metan en esta página. Piespectáculos para todos los que necesitan, ya sea charlas de producción, eventos,